Vamos a la nota de Costa, nuestra querida Costa. Vamos, por favor, dale. Costa, la radio, ¿todo bien? Vamos volviendo todos. Bueno, yo sé la única que no, porque ni el virus me quiere, pero es que es chino el virus, no sabe, no entiende. ¿Qué hay acá? No sabe, no entiende. Pero vamos todos volviendo de a poco, sí, con alegría. Y ahora falta que vuelva Santiago. Claro, falta que vuelva Santi, falta... Ah, Guido, lo vi recién, Guido volvió. Guido volvió. El tema es que... Dicen todos, Santi, por ejemplo, que no la pasó, de todo el equipo es el que mejor la pasó. Pero toda la gente que se negativiza luego, dicen que les queda como una fatiga, que no es tan fácil volver a la actividad. Hay más recuperados que gente enferma, y eso también hay que destacarlo. Como siempre, lo que decimos. Agradecer al personal de salud, a todos los órdenes, todos, 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 salud pública, salud privada, que por la mierda de dinero que ganaron siempre, siguen dejando la vida. Eso después, el resto es poesía. Besos. Cada organismo recepciona, por llamarlo de alguna forma, a este maldito virus de formas diferentes. Totalmente. Hay gente que tiene una fatiga de poste, ¿no?, al virus. Que da una fatiga por mucho tiempo. Y no quiero aventurarme, pero me extraña mucho lo de Feynman, que ya lleva casi un mes más, ya está en su casa. Que las secuelas, siguen las secuelas, lo mismo Fantino que todavía no tiene el olfato. Claro, claro. Aunque no puede correr, que le quedó esa fatiga, como una menor capacidad pulmonar, ¿no? Tiene que ver mucho con la carga viral que tengas y cómo reacciona tu cuerpo. Por lo menos eso explican los especialistas. Pero todavía se está conociendo cómo se relaciona con enfermedades que hayas tenido, con el sobrepeso, con otras situaciones, ¿no? Yo hoy tengo una íntima, íntima mía, que tengo un mensaje, que si yo lo hago escuchar, si los hago escuchar, yo creo que mañana no sale nadie de la casa a festejar nada. Claro. Ella me dijo, tiene su marido internado, ella me dijo, mira, Susana, por COVID, ¿no? Esto es terrible. Sí. Todo lo que escuché en estos seis meses no se compara con lo que es. Y hoy es el séptimo día, que es el peor, donde la fiebre, el dolor en su cuerpo... Se acumula. La fatiga. O sea, yo no le recono... Es un hilito de voz, pero ella quiso... Hablar. Dejarme tranquila, porque está sola. Y, bueno, a lo que voy es que es terrible. Claro. Entonces, parece que es un virus, disculpame, muy televisivo. Porque si bien escuchamos testimonios reales, escuchamos a los médicos, pero hasta que no te llega alguien muy cercano a vos, que lo vivís, sin bien no personalmente, pero a través de un teléfono, es como que la gente no toma consciencia. No tomamos, ni incluyo. Lo que pasa, Susana, es que ahora ya todos tenemos alguien cercano que atravesó el COVID o que lo está atravesando. Antes era un por referencia. Ahora todos tenemos a alguien muy cercano. Pero lo que no se entiende, ¿por qué? Por la carga viral, justamente, ahora te permito. Que ella la está pasando tan mal como otra gente, amiga mía, y otros lo transitan. Pero ella no se contagió. Claro. Porque, digamos, todos sus compañeros se contagiaron en la radio. Todos, creo que no se salió ninguno. Y ella fue una de las pocas que no se contagió. Y, bueno, siguió trabajando, porque está haciendo, ¿viste?, el autoteatro también con Nito. Todo tiene que ver con todo. Hasta se adaptó, digamos, en su trabajo para poder trabajar hoy en teatro, como está haciendo Nito, como está haciendo Milones, que están haciendo este autoteatro. Pero ella no se contagió. Según. Digo, imagínate vos cómo son los organismos de distintos. Sí, las defensas. Sí, tan es lo de la voz que decís, que ahora están haciendo en varios países, y acá también en el hospital Pedro Elizalde, una aplicación por la cual, con la voz, que el paciente llame como una primera aproximación a detectar si es un caso de COVID. Mirá vos. Bueno, vamos a dejar a este maldito virus un rato y vamos a reírnos otro rato.